Bueno, vamos ahora a hablar también de un tema que nos convocó desde temprano, que tiene que ver con la educación y tiene que ver con los lugares, los jardincitos, porque sabemos que la justicia dictaminó en favor de esta medida cautelar en el jardincito que funcionaba en la escuela de Baperón, y ahora vamos a hablar con Cristian Yunes, que es de otro jardincito, que es el jardincito, Risas de mi Tierra, y que también atraviesan una situación de esa naturaleza. Crisis, posibilidad de cierre, y medidas no muy claras de la Dirección General de Puebla. Buen día, Cristian, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, yo creo que por ahí lo interesante sería saber de que no son solamente jardincitos, sino son CEOs. Sí, son CEOs, sí. Es un educativo de origen social, y los CEOs tienen jardines maternales, han sabido tener salas de 4 y 5, en algunos lugares los hay, y hay los CAE, que son centros de apoyo educativo, y hay otras modalidades también dentro de lo que es la Dirección de Educación de Gestión Social, que son los... hay un CEN y otra modalidad más que en este momento no recuerdo, pero digo, no son solamente jardincitos, sino son organizaciones sociales que pudieron acceder a involucrarse con la Dirección de Educación de Gestión Social, CEOs, hace 32 años, un programa que es bastante interesante, y que hay 330 CEOs en la provincia, y unas 52 son de organizaciones sociales. Los demás están cercanos al Estado, ya sean municipios... Entidades, claro, algunas entidades del Estado que tienen algunas organizaciones, ministerios, como el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, que tienen estos sitios, estos lugares de educación, de formación, y también de cuidado de los chicos. Claro, esos CEOs dentro de una institución le puede llegar a ser dentro de un ministerio, o dentro de una bodega, por ejemplo... Claro, una empresa, sí. Empresa privada. Es interesante, en su momento, en el 88, cuando estos espacios, de alguna manera, dieron respuesta a ese momento histórico, donde realmente estaba bastante jodido todo, y pudieron, con visión de educadores, en su momento fue, creo que Salomón y Volmer, que pudieron, de alguna manera, armar un programa donde no sea solamente en el lugar, en los lugares muy vulnerables, eran comedores, sino pudieron ver que en esos lugares también se podían poner jardines y centros de oposición educativos para favorecer, de alguna manera, para la comunidad, trabajar con la comunidad. ¿Y por qué piensa usted que ahora la dirección de escuela les suelta la mano, los deja, los cierra, los inhabilita, a algunos, no a todos, por qué, qué explicaciones ustedes encuentran en esto? Mirá, nosotros no nos cierran el lugar. Nosotros tenemos algo que es que nos sacan de seis cargos y veinte horas cátedras que tenemos, le sacan a la institución y a la comunidad educativa tres cargos, dos cargos y veinte horas cátedras. Nosotros estamos, hay cuatro cargos con la directora incluida en lo que es jardín, hasta el año pasado teníamos jardín de cuatro y cinco, y en una de estas situaciones en las que vos decís, de cómo tiene la mano con respecto al gobierno, de alguna manera, haciendo, llevando esta política, nos sacaron cuatro y cinco, saca cuatro y cinco. También con esta historia de que, del orden y de que las salas de cuatro y cinco siguiesen en las escuelas públicas, que me parece bastante interesante la propuesta, lo que pasa que todo aquel que trabaja en infancia sabe que hay excedentes en muchas barriadas, en muchos lugares, y bueno, ya el año pasado empezaron con la sala de cuatro y cinco, en diciembre, nos enteramos, y eso fue, empezaron a desarmar. Nosotros teníamos toda la unidad pedagógica, que sería jardín maternal, sala de cuatro y cinco, y centro de apoyo educativo, que es de seis a catorce años. En algunos lugares, en algunos lugares, es de seis a dieciocho también. Yo creo que, de alguna manera, esto está relacionado con algo que está vinculado, que, no sé, creemos que también hay una manera de hacer política, y se vienen cerrando espacios desde el dos mil dieciséis. Ahí se dan los eos que, no solo que dan respuestas, sino que tendríamos que ir a consultar y visualizar organizaciones que están hace treinta años, y no solamente organizaciones sociales, también en muchos lugares del Estado, son un ejemplo a nivel nacional del trabajo de la infancia. Yo no encuentro muchas explicaciones más de las que todos usan en el sentido común acerca de cuál puede llegar a ser el color político o la metodología a llevar. ¿Alguna ha tenido alguna...? Lo que trabajamos en infancia, la infancia no tiene color político, y cuando es, no sé, tengo la sensación de que ninguna sociedad que busca el bien común y que cierra espacios de infancia. Pero no hay alguna que haya tenido problemas de... Es una pregunta realmente, o de infraestructura, o fallas, edilicias, digamos, que pueda ser... Justificar esto. Claro, obviamente que no lo avalamos, pero que, entre comillas, pueda justificar el cierre. Yo creo que esa es una línea en común donde, si vos podés acompañar los espacios o buscarle la vuelta para encontrar el pelo en la sopa. Claro, porque también hay escuelas, escuelas que dirige completamente la dirección general de escuelas y que no cumplen los requisitos mínimos. Claro, tal cual. Yo creo que sí, que eso se ve y se ve en el sistema educativo, en solo preguntar a un hijo de vecino cómo está tu escuela y ver el resto de los años. Es que sí, a veces hay alguna que otra escuela nueva, a veces hay refacciones, pero es cierto que es un sistema que también en la infraestructura da que hablar. Claro, tengo mi hijo que va a la escuela Salomé en la Ruta 60 y hoy por hoy esa escuela la están... le están metiendo, le están renovándola después de muchísimos años de que las autoridades educativas hayan pedido refacciones en un lugar donde el frío se hace sentir en otoño y en invierno. Imagínense en las organizaciones sociales donde realmente en algunos lugares donde la unidad social es gigante, digo, el Estado o quienes son los que de alguna manera son esas autoridades que tienen que dar el sí para acompañar esos lugares. Bueno, eso es lo que no pasa, eso es lo que no sucede. Entonces, está bien que dentro del programa CEOS también hay algo que es principal, que dentro de todo hay un vacío que parece legal pero no lo es tanto. Nosotros los que estamos desde hace... nosotros cumplimos 10 años con el espacio Centro Socioeeducativo Risas de mi tierra, JCP... ¿A dónde queda... Tiene tres esquinas, Maipú, en la zona... los caminos del vino donde... Sí, cerca de la bodega El Enemigo, por ahí. ¿Cómo? Cerca de la bodega El Enemigo, antes del desvío. Hay como 3 kilómetros antes de la bodega El Enemigo, sí estamos cerca de la bodega Trivento, que es una bodega que pudo hacer un trabajo de auto solidario con nosotros y en algún momento... Nos acompañó. Nos acompañó y nos permitió varias cosas ahí dentro del espacio. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de una comunidad educativa que hay desde hace 10 años, que permitió de alguna manera, tanto con el CAE como con el CEOS, poder trabajar, desarrollar lo que es el territorio de la zona de tres esquinas, donde, de alguna manera, pudimos desarrollar el proyecto educativo que queríamos. Que eso también somos muy agradecidos del programa CEOS, de la Dirección de Educación de Gestión Social, que en su momento nos permitió abrir un espacio de pedagogías críticas, donde pudimos trabajar con la pedagogía Valdor y desarrollarla a tal punto que el espacio permitió de que madurara la organización de las familias y se generara una escuela. Si es tan amable, ¿por qué no nos cuentas sucintamente cuál es ese método Valdor? Es un sistema que tiene más de 100 años, que no es un sistema, es una manera de educar. Una manera de la reconcepción de la enseñanza. Sí, y lo interesante es que en esto donde nosotros estamos, la posibilidad fue que nos permitieron hacer la experiencia. En general, hay una imagen de las Valdor que son colegios pagos y caros. Son colegios pagos y caros, y nosotros tuvimos la posibilidad de poder generarlo en un espacio, en una zona rural, donde las primeras 20 familias que veníamos imaginando una posibilidad de generar un jardín o una educación distinta, tuvimos esa oportunidad. Eso se fue modificando en varios ámbitos. Una de ellas es el centro de apoyo educativo que pudimos, de alguna manera, desarrollar el espacio de la recreación educativa, la relación con el arte, la relación con la huerta, la relación con la naturaleza y con el apoyo educativo. Y con la escuela pública de la zona, y con la escuela Guaribay, que hoy está a 200 metros, la escuela Viamonte, que está a 600 metros, la escuela Cabildo, que está en Lulunta, que está a 2 kilómetros, la escuela Salomé, también, que está a 9 kilómetros del lugar. Digo, hemos podido hacer una relación con todos los centros educativos, las escuelas públicas, las escuelas privadas de gestión comunitaria, que es la escuela Guaribay, y pudimos, de alguna manera, en un momento, hacer el apoyo educativo en el territorio y poder, con los padres que estábamos en el jardín, desarrollar una escuela. Digo, eso permite el CEOS en muchos lugares, y lo que está pasando es que, en un momento, no quiero meterme en el tema de la pedagogía Valdor, que es muy interesante, como se dio en nuestra comunidad, pero la idea es que esto que nos quitan, estos tres cargos que nos quitan, hace que se debilite directamente el proyecto. Hace que se debilite. ¿Por qué? Porque es de gestión comunitaria. El modelo de gestión social, yo creo que es el Estado el que no alcanza a visualizar y pone a las organizaciones en la otra vereda, en vez de ponernos en un mismo camino, achicar la grieta y acompañar las infancias, que me parece que ahí es donde está lo interesante. Más que la pedagogía Valdor, que está bueno, y me encantaría que un día nos llamen y que llame a la gente que está trabajando en esa gestión comunitaria, que no tiene fines de lucro, que no tiene esa visión o ese punto en común que creen de la pedagogía Valdor. Acá ha sido bastante revolucionaria la gestión de la comunidad para llevar a cabo, pero en el proyecto donde estamos, que es el centro socioeducativo Risas de mi Tierra, debilitan sacando dos cargos en el centro de acompañamiento educativo, espacio que tiene 45 niños, 46. Vos preguntabas, o no sé si ahí la conductora preguntaba por el tema de la infraestructura, sí, hay muchísimos espacios que hoy están sin habilitación, sí, hay muchísimos, bueno, muchísimos no, pero yo estoy hablando de MyBook, que es lo que más conozco, que es una red de CEOs que estamos, y que están hace mucho tiempo queriendo que el Estado acompañe para que en esos lugares puedan el Estado poner todo a disposición, y esto se lo ha pedido los mismos centros socioeducativos, por ejemplo, MyBook. Entonces me parece que hay algo que tiene que pasar dentro de los colores políticos, de cuáles son sus maneras de hacer política, qué es lo que están pensando, que hay un piso en común que las infancias la tienen que pasar bien. Hay que considerar, entonces hay que dejar de vulnerar, la vulnerabilidad de derechos con respecto a romper proyectos de infancia, con respecto a debilidad, a debilitar instituciones, eso se tiene que acabar como política común de cualquier partido político. ¿Hay alguna acción conjunta entre los CEOs? Realmente siempre pensamos en la conexión entre estos lamentables cierres que se han estado dando en el último tiempo. ¿Se han contactado ustedes desde el jardincito? Mira, acá hay una historia de CEOs y de personas sobre todas que aman el modelo de la gestión social y que tienen, por supuesto, su institución y que tienen que mirar sus instituciones porque estamos todos más o menos en la misma. O sea, una organización social y bancarlo administrativo y lo legal y todo lo que tiene que ver con el ir adelante, llevar adelante un espacio, un centro socioeducativo, requiere mucho esfuerzo de mucha gente y de mucha comunidad. Por eso es el modelo de gestión social. Eso implica algo que es que los que amamos esto de la educación de gestión social siempre estamos comunicados. Las personas que vienen hace 30 años, que vienen escribiendo, que estuvieron al borde de una ley provincial de educación de gestión social, una ley de ser, digo, no una ley de educación de gestión social, una ley de ser. Siempre estamos conectados, siempre estamos sabiendo cuándo está, quiénes son los personajes que de alguna manera a veces entran a los lugares con caras bonitas diciendo no, no pasa nada, está todo bien, y te escriben acta de lo más mínimo que es donde yo digo que es el pelo en la sopa. Buscan, en estos momentos están buscando algo que nos ha sucedido a nosotros, pero es que no observan o no valoran o no evalúan o no ponen en valor el trabajo de los sociocomunitarios, de lo pedagógico. A veces tengo esa sensación, por lo que también me encuentro con otras educadoras y con otras instituciones, que hay algo que todavía no se conoce, que es el modelo de gestión social, que es el modelo de CEOs, único en la Argentina. Este servicio se creó en Mendoza y mucha gente de la Argentina viene a observar, a ver, en este momento hay alguien del CONICET que está investigando cómo ha sido la creación y la sostenibilidad durante 32 años. Entonces, los que estamos en esto siempre estamos en una red donde sabemos qué son las debilidades que tenemos, pero parece que a veces decirle las debilidades al Estado es como darle de comer para que vengan a sacarte las cosas, o para que vengan a impedir, o para que vengan a no acompañar. Y esa parte, de verdad, no se entiende, porque más allá de que pueden llegar a ser 16 CEOs, 5 CEOs, 4 CEOs o 1 CEO, hay algo de todo esto que no se debe ver más, no puede pasar más. Y yo creo que ahí es donde también empezamos a modificar. ¿Hay errores? ¿Hay cosas para mejorar? Sí, por supuesto, porque no te vienen, porque sí, nos pasa a nosotros que nos mandan la resolución el 4 de mayo, para que el 9 de mayo tres compañeros se queden sin trabajar. Dos compañeras y un compañero. Bueno, ¿y cómo pueden, qué piensan hacer a propósito de esto, Julio? Ya hay acciones. Primero que nada, siempre la comunidad organizada, ya tanto lo que es la comunidad del CAE y la comunidad del Jardín y escuelas aledañas que nos dan el aval de que nosotros venimos trabajando hace 10 años. Cuando yo digo que se debilita un proyecto, no es solamente que nos sacan los cargos a nosotros como institución. Sin duda que el hecho de que vuelvan y que un abogado, junto con todas sus familias, den la noticia hoy, que vuelven al jardín, que vuelven a la escuela hogar, que vuelven a su centro socioeducativo en la época donde tenían que estar en el centro socioeducativo, es una buena noticia para todos, no solamente para los que estamos en este momento luchando porque no nos cierren el lugar, no nos debiliten los lugares. Y vuelvo a lo mismo, no es que sean 16 lugares cerrados. Uno solo ya da para que hablar de que realmente están haciendo mal las cosas. Perdón que me vaya por las ramas. Por eso le queríamos preguntar, porque ya llega el boletín con las noticias, con la situación específica de ustedes, ¿cuáles son las acciones que piensan tomar? Primero lo que te dije, primero la organización comunitaria y después intentamos la vía legal. Perfecto. Que es la que de alguna manera... Sí, se ha puesto ahora, bueno, que por lo menos le ha dado una solución, no definitiva, pero una solución a este tema del otro jardincito, del otro centro que es en la escuela hogar. Sí, sí, yo creo que también nosotros, esta es la segunda vez que nos sucede con la misma gestión, donde también esto depende de la dirección de educación privada, donde también es la misma gestión que nos llevó también en el 2016, por otros motivos, a sacarnos todos los cargos en su momento. Entonces ya estamos... Bien. Vivir siempre en alerta, cosa que por suerte también el valor de lo que hacemos y lo que nos devuelven tanto las infancias a nosotros los trabajadores, creo que, bueno, es lo que nos pasa. ¿Es optimista con respecto a la posibilidad de que pronto se termine esta crisis? No, no soy optimista, esa es la verdad. Una política de Estado que viene hace mucho tiempo siendo así, no creo que cambie porque nosotros nos defendamos o que se haya defendido un proyecto y se haya ganado, pero sí optimista en las comunidades y en la capacidad de organización que existe en los referentes, no sé, y en las ganas de... Trabajamos para las infancias, eso es lo que nos avala. Bueno, le agradecemos, Cristian, este ratito. No, gracias a ustedes por visibilizar y es también una cosa que es importante entender de que en las preguntas que vos haces, que esto va a continuar. Entonces también es importante estos espacios donde también nos permiten visibilizar cuáles son las cosas que también pensamos y que creemos. Bueno, sepan ustedes que este espacio nuestro, que es de la comunidad y es un derecho ciudadano, nuestra radio, nuestra información, o lo que nosotros accedemos para difundir, pensamos que es importante continuarlo, así es que van a seguir escuchándonos en este sentido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, hablamos con Cristian Yunes de uno de los CEOs, jardincitos, y de estos centros educativos que desfinancia la Dirección General de Escuela. Así es.